Aprenda como teo, cabelo a lúa, no me voy, de aquí en bolas se elevar, ma prenda tú a se elevar. Aprenda tú a se elevar, ma prenda de la como teo, cabelo a lúa, no me voy, de aquí en bolas se elevar. Os soños requeren hoy, sus corazones, sus corazones, sus reos, teo, cabelo a lúa, no me voy, de aquí en bolas se elevar. Aprenda como teo, cabelo a lúa, no me voy, de aquí en bolas se elevar, ma prenda tú a se elevar. Má prenda tú a celebrar, má prenda vela como teo, cabello a lúa me mira hasta la sallanela.